En el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta granja para Minecraft Bedro que es una granja de raid super sencilla de hacer además de todo ello lleva muy pocos materiales como lo que están viendo por aquí en pantalla y dicho todo esto comencemos a construirla para comenzar a hacer esta granja les recomiendo hacerla cerca de una torre de los pillagers así que cuando tengan que obtener el efecto de Bad Omen van a poder tener mucho más cerca y no irse por allí así le activan simplemente la granja al instante por lo tanto una vez dicho esto vamos a tener que construir un pilar de 100 bloques hacia arriba para ello agarramos empezamos a subir por ejemplo subimos 2 y vamos a colocando escaleritas de esta forma subimos otros 2 y escaleras este es el pilar en donde vamos a estar subiendo y bajando por lo tanto este pilar vamos a tener que hacerle de 100 bloques así me pongo a ello y cuando lo termine nos vemos una vez finalizado nuestro pilar de 100 bloques lo que vamos a hacer es colocar una hoja y extendemos uno hacia los lados de esta manera nos va a quedar un 2x2 y por aquí enfrente vamos a colocar un cofre doble hacia la parte de arriba vamos a colocar otra tolva y volvemos a construir un cofre doble por aquí en la parte de atrás de este cofre vamos a conectarlas con tolva para ello bueno vamos a tener que agacharnos con shift por aquí conectamos estas dos tolvas hacia el cofre por aquí al costado de la izquierda depende de donde lo mires conectamos otra y aquí al lado del cofre otra más este depende pueden conectarle al lado que más le guste de esta tolva o al cofre así que ustedes lo ven lo siguiente que vamos a hacer es colocar un bloque de piedra de apoyo salimos uno hacia afuera y vamos a rodear toda esta zona de esta manera a partir de estos pilares de aquí vamos a subir otros 4 bloques más así que bueno por aquí subimos unos 4 bloques y terminamos rellenando todos los demás esta zona por ejemplo de aquí por último vamos a terminar una capa con hojas ya saben que gracias a las hojas si lo ocupamos tanto cristal o hoja los mobs no podrán spawnear aquí arriba y entonces nuestro objetivo es que spawneen aquí adentro en donde lo vamos a estar matando por este agujerito de aquí bajamos de nuevo en donde tenemos nuestra zona de recolecta y por aquí lo que vamos a hacer es colocar hojas de esta forma la que más le guste más o menos para que no nos podamos caer de esta manera como ven por aquí es donde vamos a estar bajando subimos y por aquí en la los costados o hacia atrás lo último que tenemos que hacer es por aquí en hacer un puentecito de esta manera hasta llegar al lado contrario de nuestra granja ya que vamos a hacer la zona en donde estará nuestro aldeano una vez que lleguemos a la tolva del medio contamos unos dos bloques de esta forma como ven y por aquí vamos a empezar a construir con hojas dos hacia afuera esto ya lo podemos quitar y toda esta zonita también en donde hemos colocado las hojas vamos a extender uno más hacia afuera con el material que ustedes más le guste y vamos a colocarnos por aquí una cama rompemos los bloques de abajo y terminamos rodeando todo esto con vidrio y aquí es donde tendríamos a nuestro aldeano ahora lo que nos queda es traer un aldeano hacia esta zona para llevar un aldeano es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es ponerlo dentro de un barco con ayuda de una rienda vamos a poder construir hacia arriba y llevar a nuestro aldeano esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado ya que se nos puede caer y puede llegar a morir así que bueno por aquí le llevamos hacia la parte de arriba nuevamente esto lo pueden hacer como les guste más con rieles con un elevador lo que más bien le parezca una vez que estemos por aquí arriba vamos a subir un tanto más y ya ha captado la cama así que bueno le vamos llevando de a poquito a ver por ahí perfecto ya tendríamos la zona del aldeano ahora lo único que tenemos que hacer es intentar bajarnos aquí perfecto ahí que más o menos quede y una vez que esté por esta zona vamos a cubrir por aquí atrás para que no caiga y así que bueno cubrimos por aquí le sacamos la soga nos metemos dentro del barco una vez que tengamos la zona más o menos protegida e intentamos que quede encima de la cama perfecto le rompemos su barquito y adentro lo último ya podemos romper todo este pilar que hemos hecho para subirlo una vez teniendo nuestro aldeano por aquí ya vamos a pasar a tapar esta zona un pequeño techo con hojas obligatoriamente hacerlo con hojas y no se va a spawnear mobs y nosotros no queremos que spawneen por esta zona así que bueno pasó a romper todo este pilar de aquí y por último lo único que nos queda es venir a buscar a un pillager con bandera como ven por aquí perfecto le matamos y con esto vamos a tener el efecto badomen que bueno este tiene varios niveles al matar uno con bandera nos toca el nivel 1 al matar otro nos toca nivel 2 y así sucesivamente pero en esta granja vamos a hacerlo a nivel 1 para mostrar que realmente si funciona una vez que estemos subiendo se nos va a empezar a activar la granja me voy a poner en su rival para que vean que realmente la granja sirve aunque estemos en su rival para que no haya un comentario de que esta granja no sirve ya que lo has hecho en creativo y bueno para obviar cosas así que bueno por aquí ya tendremos la raid como ven por aquí empiezan a aparecer y lo único que tenemos que hacer es empezarle a pegar por este agujerito que ven por aquí y ya todo irá directo hacia el cofre como ven ya tendríamos 7 esmeraldas 5 flechas por esta parte de aquí además de pegar podemos recoger los niveles de experiencia y eso viene genial así bueno la siguiente oleada por aquí le empezamos a dar palo y con ello vamos a empezar a matar y ganar la raid así que bueno por aquí se van unos cuantos ojo dos libros bueno bastante bien eh ojo por ahí se le llega a pasar esto que al momento que no haya algo por aquí se queda cargado es porque seguramente se le escapó por aquí abajo pero esto suele pasar pero se pasa con las brujas mayormente así que bueno tengan controlado eso bajamos y debemos matarla es tan sencillo como eso al momento de subir se va a activar otra vez de nuevo la raid así que sin ningún problema por aquí dejamos todo lo que hemos recosquido de momento y ya vamos 25 esmeraldas y con esto ya tendríamos la raid ganada como ven es súper fácil de hacer esta granja además para Minecraft Bedrock que esto está genial a veces se nos quedan unas cositas pilladas por aquí abajo por ese motivo si le llega a pasar hagan un poco más de 100 bloques hacia arriba y esto ya no va a estar sucediendo así que bueno espero que les haya gustado un montón si es así dejen un buen like compartan con sus amigos que siempre se lo agradece y nos vemos hasta el próximo web gameplay tutorial o granja chao chao adiós